Miguel, contame una disciplina que también es inclusiva, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos a Cristian y a Miguel Gutiérrez, que son dos chicos especiales, y ellos hacen también powerlifting. Bueno, en esta oportunidad compitieron con nosotros en el San Juanino, lógicamente que haciendo actividades que puedan manejarlos ellos, con unas ruedas más chicas, ellos tiraron una camioneta, sí hicieron peso muerto con una rueda, o sea, vamos adaptando las actividades también para ellos, porque son muy participativos, son muy compañeros, esto lo organiza SALT, y siempre hemos sido muy inclusivos con ese tema de personas, hemos tenido muchos años compitiendo Adrián, que era en silla de ruedas, y hacía banco, y bueno, siempre incluimos a gente porque nos llena el corazón de tener ese tipo de gente con nosotros, la verdad que es muy bueno.